Y diversas protestas ha desatado la aprobación del proyecto minero de manganeso llamado Los Pumas por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Arica y Parinacota. Distintas organizaciones civiles postulan que esta iniciativa va a provocar un daño ambiental en el río Yuta. A su vez, el Consejo Municipal de Arica votó este miércoles una declaración de rechazo a la aprobación y no descartó llamar a un paro en los próximos días. Queremos ahondar en este tema y para eso nos encontramos con el diputado de la UDI por la región de Arica y Parinacota, precisamente, Nino Baltolu. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo ha recibido usted la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación, el check, el visto bueno que le dieron al proyecto Los Pumas? Bueno, la verdad es que uno tiene que someterse a lo que la ley ordena y mandata. La verdad es que aquí, aparte de todo esto, está la colisión que existe dentro de dos leyes que, primero que nada, le permite al ciudadano, cualquiera sea este, invertir en algún tipo de negocio y, por supuesto, está la ley de medio ambiente que defiende los sistemas para poder, ¿no es cierto?, trabajar sin objeción. A ver, pero no hay ninguna ley que le permita al ciudadano invertir en cualquier tipo de negocio. Que no tenga, ¿cómo se llama...? Objeto ilícito y alguna otra cosa. Que no tenga ilícito, lógicamente, no. Estamos sacando la droga y todas esas cosas. Pero también tiene que someterse, no es verdad, a la normativa vigente. Claro, todo lo que no sea prohibido por la ley se puede hacer. Y, por lo tanto, aquí chocan, colisionan dos leyes. Pero independiente de esto, en el caso de Arica específicamente, nosotros tenemos una experiencia muy grande de que fue unos polimetales que hoy día acabamos después de muchos años, sacado una ley en beneficio de los pobladores, son alrededor de 18.000 personas, más o menos 2.000 viviendas. De ellas están erradicando 930 familias de un sector que el Estado, ¿no es cierto?, decidió sacarlas, erradicarlas, que incluso tenemos problemas con algunas viviendas que la gente que recibió esos subsidios habitacionales y que invirtieron mucho más de lo que existía en el subsidio, hoy día están siendo perjudicadas, entre comillas, y este es un aviso para el Ministerio de Vivienda, que no están conformes con la solución que le están dando. Por lo tanto, toda esa experiencia se confabula con esto. Aquí está una empresa termoeléctrica que se está instalando en el mismo sector, arriba del Cerro Chuño, ¿no es cierto?, donde está todo el sector de los polimetales, por lo tanto, la confabulación de la termoeléctrica con la minera, los Pumas, más semilleras, indudablemente, que hacen un mix de cosas que la gente no está dispuesta a tolerarlo, esa es la verdad. Ahora, más allá de que estén dispuestos a tolerarlo por mero capricho, por mero gusto, ayer escuchamos a la vocería que estaban, digamos, altísimamente preocupados, sintiendo que la Comisión de Evaluación Ambiental le da el visto bueno a esto, estando pendientes todavía manifestaciones por parte de la CONAF a propósito de un parque nacional, estando pendiente o incumplido el Convenio 169, en términos de cómo se le preguntó a las comunidades originarias cuál es, digamos, su recepción de este proyecto, y sobre todo desde el punto de vista tectónico, en un país que no tenemos que decirlo, no es verdad, vivimos, estamos instalados en una falla, y aquí particularmente la falla, voy a leerlo porque si no me voy a equivocar, Copaquilla y Tignamar, dicen que entonces, si es que hubiera un movimiento telúrico, cosa que por supuesto no es ninguna rareza en nuestro país, esto sería la contaminación inmediata de las aguas subterráneas con el daño que eso trae a la población, a la vegetación, a todos los vivos. Lo que pasa es que uno tiene que confiar en el sistema, es la primera base que uno tiene, yo no es que esté dispuesto a tolerarlo en ese sentido, pero tengo que aceptar lo que está la ley, y para eso se está modificando la ley cada vez más. Antiguamente se podía iniciar una faena y no existía la ley de base de medio ambiente. ¿Pero sabe qué pasa, diputado? En el caso de acá, lo que se ha dicho, y de hecho está la Comisión Técnica, que son servicios especializados, en la cual aquí no hay elementos químicos, de por medio que aquí solamente está el material que están sacando, y le están agregando agua con aglomerantes orgánicos, que no habría contaminación, no hay vertimiento por ningún lado. Yo no conozco cómo funciona la minería, pero a mí me cuesta creer que uno saque manganeso, y le echa agüita, digamos que saque piedra y le echa agüita. Es que justamente el tema es por flotación, sacan con aglomerantes, sacan lo estéril y el manganeso, esto es lo que yo he averiguado, ¿no es cierto? El manganeso precipita, y esta lama que se queda va a un estanque... Pero a veces hay catalizadores para todos los... yo no lo sé. Bueno, eso lo tienen que explicar, y por eso es que la ley de base de medio ambiente sacó del aparato de la evaluación ambiental incluso a los CORE, los consejeros regionales ya no participan aquí, aquí solamente participan los servicios públicos, que se supone, eso es lo que uno dice, tiene que estar al servicio de la gente. A ver, todos quisiéramos confiar en el sistema, yo creo que el país empieza a desintegrarse cuando desaparecen las confianzas, y sin querer llamar a la alarma pública, lo cierto es que, según por lo menos nuestros tribunales de justicia, en que también uno tiene que confiar, en ocasiones han bajado ciertos proyectos que por ejemplo el Consejo de Ministros han considerado bien, o incluso han tenido su informe ambiental aprobado. Entonces, bueno, finalmente hay que confiar en el sistema, pero cuando el sistema se empieza a contradecir, uno ya no sabe si confiar está aquí o allá. Eso es justamente también un tema de la corrupción, y ahí es donde uno tiene que poner más énfasis, ¿no es cierto?, en que las personas que están hoy día, el CEREMI que vota a favor, tiene que decir por qué vota a favor, y si vota en contra, tiene que decir por qué vota en contra, porque aquí, ¿no es cierto?, tiene que dar una explicación. Por lo tanto, acá, lo que yo he averiguado, ¿no es cierto?, y que estoy al servicio de la gente, porque a mí, yo no tengo por qué defender los intereses de la empresa, lo que yo he averiguado es que esta empresa cuando llega a Arica piensa en una declaración de impacto ambiental y trabaja más o menos como seis meses pensando que el sistema le va a aceptar la declaración. Por supuesto que el CEREMI Minería le dice a que no le vamos a aceptar una declaración, aquí tiene que ser un estudio de impacto ambiental, y se demoran dos años más, seis meses, pensando en una declaración, y se demoran dos años en entregar, ¿no es cierto?, un informe, en la cual es como cuando uno juega ajedrez y empiezan a marcar, ¿no es cierto?, el reloj, y hay tiempo, hay contratiempo. Entonces, ¿qué es lo otro que he averiguado? Se entregaron, ¿no es cierto?, invitaciones a cerca de 1.500 personas del sector del antiplano, que es el del 169, que está obligado hoy día a preguntarle, y cada día se tiene que mejorar más el tema de consulta, porque antiguamente se le consultaba como diciendo, ¿qué opina usted de esto? Y me da lo mismo, lo que me da lo mismo. Entonces, estaba cumplido. Hoy día hay una normativa, yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos, y ahí lo hemos visto, y estamos tratando de mejorar esta consulta. Estamos al debe en el 169. Al debe, totalmente. Entonces, lo que yo tengo entendido es que llegaron 600 personas, se les explicó el tema, se les dio, ¿no es cierto?, porque así lo dice, hay que darle la palabra, hay que darle que consulten, de esas hicieron más o menos como 500 consultas, 200 que no tenían nada que ver con el tema, 300 que sí tenían que ver la tingencia, y se dieron respuestas a todos. Por lo tanto, al parecer, lo que está, ¿no es cierto?, y por eso es que tengo entendido que la Comisión no tiene ningún inconveniente con el 169 y entrega su aprobación. De aquí, todos estamos conscientes que nosotros no tenemos derecho a contaminar el medio ambiente, el sector está a 3.600 metros de altura, efectivamente hay una falla, la Copaquilla, Tignamar, que es la cual pasa a un kilómetro de distancia, y por lo tanto, lo que ellos van a sacar, esto yo lo que he averiguado, es material estéril de arriba, eso lo van a copiar, los minerales de manganeso van a ser extraídos y van a ser extraídos a la ciudad en camiones, ¿no es cierto?, sellados para que no haya derrames, eso es lo que está hecho en el proyecto, eso hoy día tiene que probarse que así lo hacen, y si no prácticamente se les cierra la planta, y lo que he averiguado también es que el material mismo es el tamaño de un grano de arroz, por lo tanto, tampoco se iría como respirable, en el agua precipita, no se mezcla, no es visible con el agua, por eso es que le echan agua con un aglomerante, le sacan lo estéril, el estéril va a una pileta de 400 metros por 400, el agua que sobra vuelve al proceso, porque lo que más le interesa a eso es el agua, hay una comunidad del sector que se llama Comunidad Granda, en la cual entregaría esas aguas que son necesarias para el proceso, sin esa agua es imposible echarlo a andar, por lo tanto, lo que hemos tratado es de ver que la normativa legal se cumpla, la normativa legal vigente, indudablemente es que falta, hoy día estamos viendo que transportar energía eléctrica de un lugar a otro, hay que pedir muchos permisos, antiguamente cuando las ciudadanas, ¿cierto?, le decían que se había que llegar la energía eléctrica, todo el mundo se alegraba y no importa por dónde pasaba, aquí hoy día la verdad que es cada día más estricto el sistema, y por lo tanto, yo como diputado me debo a la gente, no me debo a la empresa, yo no tengo ningún interés, ni siquiera conozco, lo que sí estamos viendo es el alto interés de empresas mineras de llegar a Arica, nosotros tenemos una ley especial, y aprovecho a decirlo aquí en CNN, en la cual tenemos una ley de zonas extremas, en la cual el inversionista le devuelven el 30% de su inversión vía impuesto, y en el caso del interior le devuelven el 40%, en el caso del turismo en el interior y en Arica el 40%, si ustedes instalan con un hotel en Arica, 40% de evolución, así que cada día esto se produce más llegada de gente afuera, Arica su inacer creció al 9,1%, Chile tiene un 4,2%, primera vez en la historia de muchos años en Arica que no tiene este crecimiento, por lo tanto, justamente el tema del cuidado medioambiente, el tema de la termoeléctrica, que hoy día muchos de la concertación están levantando las voces, incluso un intendente que hoy día es candidato a diputado, él fue intendente en la época y él autorizó la central termoeléctrica en Chapiquiña, con solamente una declaración ambiental, y hoy día producto de que se echa a andar nuevamente el proceso de crédito tributario, el que devuelven el 30% del recurso, la empresa me imagino echa a andar con la diferencia que le cambia el combustible, en vez de ser un petróleo diésel número 6 menos refinado, le agrega ahora un petróleo diésel refinado. Se nos acaba el tiempo, muchas gracias por acompañarnos mañana en directo. Buen día.